Y otra vez, Aurea Gas Un, dos, un, dos, tres Con cariño, para el bloque, Unión Comercial Fuerza Moreno Sí, 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 muévete Intocable es lo mejor Fuerza Linda morenita, dame tu amor, dame tu calor No, no me niegues, por favor Déjate de orgullos y ven junto a mí No me niegues, vida, por favor No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy impocable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy impocable, linda morena Así, mi cholita Esa poñerita Esa poñerita Muévelo Junto A los intocables De modo sí Un, dos, un, dos, un, dos, tres Sigue, 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 sigue así Lindo morenito, dame tu amor Dame tu calor No, no, no me niegues, por favor Déjate de orgullos y ven junto a mí Junto a mí No me niegues, vida, por favor No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy impocable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy impocable, linda morena Intocable es lo mejor Intocable es con las bragas Unión comercial No me toques, no me toques, no me toques No me miras, no me miras, no me mire Porque soy intocable, lindo, moreno No me toques, no me toques, no me toques No me miras, no me miras, no me mire Porque soy intocable, lindo, moreno Intocable es lo mejor No me toques, no me toques, no me toques, no me toques ¡Suscríbete al canal!